Las calezas, que antiguamente se usaban como herramienta de trabajo, hoy son parte del paisaje urbano y una excelente manera de vivir la tradición meridiana y pasear por las calles de la ciudad. Las actividades recreativas y culturales de Mérida se extienden por los rincones del centro de la ciudad en diferentes escenarios donde se puede disfrutar de espectáculos llenos de color y algarabía. Durante la noche crece la atmósfera bohemia que caracteriza a la ciudad blanca que llena sus espacios con la tradicional música de Trova. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!